Música Me dijeron que haga un proyecto que ayude al mundo de alguna manera. Me tocó el tema reciclaje y lo empecé a buscar, que hacía el Perú para reciclar y encontré estos proyectos que no solamente ayudaban al medio ambiente. Entonces me incliné para usar una de esas organizaciones y les escribí a las dos y la primera que me respondió fue Aldeas. Y me dijeron, por favor ayúdanos, encontré a más gente que recicle. Y así es, puse un contenedor yo en mi casa y les toqué la puerta a todos mis vecinos, a todo el mundo, diciéndoles que reciclen y funcionó. Entonces así comenzó todo. Como hace 6, 8 meses salió mi libro que escribí, que es completamente pro-Aldeas. 100% de los recursos ganados por el libro se van a ellos. Bueno, veremos si es que saco un segundo libro y por ahora continuar con mis contenedores. Sería increíble que otras personas podrían aplicar esta idea y simplemente hacerlo en su propio parque. Es algo súper sencillo y tan fácil, te cambia completamente la mentalidad de lo que vale un pedazo de papel. Y con mi libro, lo que yo digo es que los niños son los que tienen esa mentalidad de que si quieren algo lo van a lograr. Y esa es una de las razones por la cual mi proyecto, o sea, tuvo este acojo en mi parque porque tenía 11 años. Entonces era una chiquita que estaba pidiendo como un favor que reciclaran y no dudaron de mis intenciones. Entonces, o sea, con mi libro estoy enfocándome a niños menores para que ellos lean esto y quieran replicar la historia y ellos también, o de repente encontrar su propia causa, ¿no? De esa manera. Hola, mi nombre es Belén de los Heros y los invito a formar parte de mi proyecto del DACCOS ayudando a los niños, solamente dejando cualquier tipo de papel, menos papel higiénico, en mi contenedor.